bueno biker, mirad que vistas del pico de la maliciosa, aquí hay nada cerrada qué vistas vamos a bajar eso venga, no hay que cruzar pero que no cubre no se hemos calado chavales, que cabrón, ni te quedes tan mojado, yo me he calado todo el pie si no, no podréis bajar, joder, por eso tampoco os lo he dicho me he calado todo el pie pero se teca rápido si, si, si pero se teca más rápido creo que chavales, mucha agua pues aquí empezamos a subir ya para luego bajar, ya sabéis, hay que apretar el ojete y aquí tengo aquí a los muchachos el Javi y el Acto vamos a sufrir un poquito para disfrutar luego bajando venga go right chavales, seguimos aquí mirad, estamos echando aquí sal porque se han quedado congeladas las pastillas y el cambio, no cambia chavales, estamos jodidos condiciones extremas mirad, ahí con la sal para que cambie las pastillas tenían hielo vámonos tanto, chỉis las pastillas con la salida llena de digamos,ally los que se han quedaron en este momento seguimos aquí así ¡Suscríbete! 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 con la ruta, con el lado de abajo que le ato de cruz ostias no se me va a volar ahi que le ato de... pero de parada no se tío ¡Gracias! 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 ¡Vamos, bro! Por la derecha hay otro de las 10 O puede ser el bajo por aquí Si quieres ¡Venga, dale! Hay que poner los frenos galfes Esto es jaca O sea, los distos galfes Y zapatas galfes Ahora llevo las serrames Y es un horror Se ha congelado Y va como el puto culo Perdonad, ¿eh? Voy a intentar eliminar el sonido Porque es que es una puta mierda Bueno, pues esta Esta la bajada de la sal Está bastante guapa Os dejaré el track en la descripción Hoy, la verdad Hacía un día de mierda Para hacer esto, ¿eh? Ya os lo digo Pero bueno, ha molado Muy buenas Un patón en medio Pero es tan fuerte que mira, se vuelve a levantar Y dice, aquí no pasa nada Un patón en medio, un tirón Un tirón, un tirón, chavales Un patón en medio Para quitarnos Gracias.